El menor de 16 años, quien estudia en el Colegio San José de Guanentá, salió de clases este viernes al mediodía, caminando hacia su casa ubicada en el barrio Sagrada Familia. Al llegar al puente peatonal de la calle 13 o sector del mercado, decidió pasar, sin saber que iba a ser atracado metros adelante. Yo venía de la parte del Coliseo, que estaba con unos compañeros, luego bajé por esa parte y me confié por lo que en la parte de arriba, donde quedan los restaurantes de la plaza de mercado, estaba muy concurrida ese sector, o sea, estaba con muchas personas. Luego cuando ya seguí bajando, pues divisé más o menos a lo lejos, empezando el puente, dos muchachos que estaban al borde de la parte final del puente. Bueno, cuando iba cruzando esa parte, aceleré más el paso, pues me confié cuando llegué un poquito más arriba y pues ya cuando sentí fue que me raponaron el bolso y me fui a girar y estaba uno apuntándome con la navaja y el otro ya se estaba yendo hacia el monte otra vez. Dos sujetos con armas blancas atracaron al joven estudiante y después de hurtarle sus pertenencias se camuflaron hacia la parte del río Fonce, sector en donde existen caminos para que los delincuentes puedan salir por varios lugares sin ser percibidos. Por lo que alcancé a determinar, uno lo alcancé a ver desde frente y le pondría alrededor de unos 20, entre 20 a 24 años y el otro pues diría que más o menos la misma edad porque igual no tuve un mayor rango visual, más que todo lo hice fue por la parte de la espalda. ¿Qué le robaron a usted? ¿Qué tenían el bolso? Me robaron los instrumentos de escolar, los instrumentos del colegio como la calculadora de funciones, unas escuadras, unos instrumentos que utilizamos, los documentos de identidad, una plata que llevaban la billetera, el celular y pues el maletín. El joven ya puso en conocimiento de la Fiscalía y de la Policía Nacional el caso, esperando que den con el paradero de los responsables de este hurto, sin embargo sigue la preocupación en San Gil por el incremento al hurto a personas, en especial a jóvenes estudiantes. ¿Qué hace usted después de que lo atracan? ¿Pide auxilio? ¿Llama a algún lado o sigue hasta su casa? Pues la verdad me pareció absurdo pedir auxilio porque sería devolverme a donde están las personas más cercanas, que era hasta la plaza de mercado y los restaurantes de Condorito y eso, y pues sería prácticamente que seguir para donde bajaron ellos también, entonces pues no, preferí subir y irme hacia mi casa en la Sagrada Familia. ¿Pues entonces que pues hay preocupación porque en ese sector pasa mucha gente y pues también atracan? Pues resulta crítico que ya a plenas horas del mediodía estén atracando también.